¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carnaval de mis amores, carnaval de mis amores Ya te has vuelto traicionero, ya te has vuelto traicionero Gozando en el carnaval Y este Rondinsito y André A veces llegas de marzo, a veces llegas de marzo Otras veces en febrero, otras veces en febrero Gozando en el carnaval Y cómo se baila en todas las comunidades En la tierra de los eternos carnavales ¡Fuerza, fuerza y huyarina! Bailarán mi gente linda de Paltabamba ¡Cómo te quiero! Arriba estas palmas, arriba estas palmas Para todos los carnavaleros En el Ecuador y en el mundo entero ¡Gosta, gosta! Desde tierras lejas vengo Desde tierras lejas vengo Al año una vez regreso Al año una vez regreso Gozando en el carnaval Con nostalgia y emoción Con nostalgia y emoción De abrazar y darte un beso De abrazar y darte un beso Gozando en el carnaval ¡Ama huacas, payaguar, mijo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Entre versos y recuerdos Entre versos y recuerdos Aún no olvidaron mi voz Aún no olvidaron mi voz Gozando en el carnaval Para que nunca me olvides, chiquita ¡Qué cariño, qué humildad! De esta casa, buena casa Agradeciéndome hoy Con mi corazón, mi voz Gozando en el carnaval ¡Maipita, canguiro y harinas! ¡Yura y guambrita! Costa a gozando en el carnaval Y así nos vamos Tu grupo, amigo ¡Yuyarina! ¡Yura y guambrita! Cantándote a ti ¡Yuyarina! ¡Yura y guambrita!